Comienza sábados informales de piano, hoy dedicado por supuesto a Pablo Villarreal, uno de los más grandes de la música de la América Latina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , 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 ,, , , , , ,, , , , , , ,, , 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 ,... ,, ,,,,, ,, que,,,,,,, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!